Este es uno de mis viajes más bonitos, una carretera rodeada de pinos, árboles y linaloi, un clima fresco. Bienvenidos a Olinalá Guerrero. Pasear por estas calles, ver su gente, increíble. Good morning, good morning, gelitos, sean bienvenidos a la ciudad de Olinalá Guerrero. Pasear por las calles de Olinalá, un lugar tan bonito como mágico. Uno jamás espera encontrar tanto color, tanta belleza y su gente que te recibe con ojos azules, verdes y unos cafés que te evocan un bello amanecer. Esta es una de las poblaciones más ricas en artesanía, con tradiciones que muy pocos pueblos aún conservan. Gente que te saluda, te ofrece, te guía y se sienten tan orgullosos como muy pocos de ser guerrerenses. Con historia, un buen gusto y algo que más me sorprendió, con mucha paciencia, para realizar estas hermosas obras de arte que hasta un papa llegó a recibir como regalo en una de sus visitas. Una cajita de Olinalá, hecha con hoja de oro. Mi Olinalá Guerrero Sueño en aroma y color Desde hace más de 20 años, los presidentes han regalado al mundo, a sus visitantes, un recuerdo de este bello municipio. La reina Isabel II atesora por encargo presidencial una recámara, una batea, 40 charolas, una papelera de plata elaborada en Olinalá. Esta es la iglesia de San Francisco de Asís, se festeja el 4 de octubre. Sean bienvenidos a Olinalá Guerrero. Líderes del Vaticano, como Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, poseen un retrato esgrafiado y una cajita del bello Olinalá. Técnica heredada, que se niega a perder presencia en el mundo, en la modernidad. Al pie del cerro Olinanzin, se encuentra el caserío de Olinalá, que significa lugar de terremotos. Distinguida por el aroma y el arcoiris de colores, pero sobre todo, el brillo del aceite de chía con el que se realiza. Esta cajita, ya lo dijo un maestro, le da de comer a todo Olinalá. Esta es la iglesia de Olinalá, una de las iglesias más bonitas que me ha tocado visitar. Esta es la iglesia de Olinalá, una de las iglesias más bonitas que me ha tocado visitar. Esta es la de Olinalá, una de las iglesias más bonitas que me ha tocado visitar, es la de Olinalá Guerrero. Producto de alta calidad, que conquista mercados en el mundo, laqueado, rayado, dorado, hoja de oro. Procesos para la elaboración de un producto que pasa, al menos, por 10 manos, para llegar al resultado final que todos conocemos. Un poblado muy tranquilo, en sus mercados podemos encontrar diferentes productos hechos 100% a mano por artesanos guerrerenses. Cajitas, cajitas, diademas, figuritas, muchas de ellas conocidas por todos. Y por qué no decirlo, nos podemos dar el lujo de tener una en casa. Para llegar a Olinalá, solo se necesita decisión y muchas ganas de conocer algo nuevo, diferente, único. Porque en las calles de Olinalá, te llevarás los olores, los colores, un bello recuerdo y sobre todo, muchos, muchos amigos en este lugar. Mi nombre es Saúl Apresa, patrón, presidente municipal de Olinalá, Guerrero. Ustedes están cordialmente invitados a visitar nuestro bello municipio de Olinalá, la cuna de la artesanía de Guerrero. Saludos a todos los gelitos.